Un sueño ese, de que nos permitamos y nos habilitamos ser un hermoso quilombo. Quizás el sueño sería construir esas señales que le tiraba al comienzo, ¿no? Son maestras. Yo el libro Crianza le dedico a la señorita Dolores. La señorita Dolores la tuvo en primero y segundo grado. Bueno, mi historia es como bastante particular. Yo tengo un papá y una mamá, otro de los textiles, ama de casa y después portera, que me abrazaron normalmente solamente a mí y a mi hermana. Por eso soy la traba petulante que soy. Mi mamá y lo que vos me quisieron, ya un mundo. Pero igual, más allá de eso, que es particularísimo en un colectivo donde sos expulsada de esa casa primero. Antes que nada. Y después el segundo, las señales. Y de repente, la señorita Dolores, me encuentro con la señorita Dolores en primer y segundo grado de la escuela número 28 de Villa León de Ituzangó, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y la señorita, los primeros días que pasó, como que bueno, nos vio, nos conoció, lo que se puede conocer en esos primeros días, quienes son docentes saben, pero hay algo de olfato. Y llamó a nuestros papás y a nuestras mamás, una reunión como ultra secreta. Si la señorita Dolores hizo así, porque la persona era parte de la señorita Dolores. Yo voy a cumplir 50 años, imagínense, el qué, porque estoy hablando de mi primer y segundo grado. Y les dijo así a papá y a mamá, yo a estos chiques, bueno, no le dijo chiques, porque nos hablaba, a decirles a los chicos. No les puedo dar lo que solamente dice la currícula en que les tengo que dar, porque si no, se van a hacer cargo. Yo, con el compromiso de ustedes, voy a habilitar otro cuaderno. Entonces, nosotros, que por algo hoy somos nosotros, teníamos otro cuaderno cuando venía alguien ajeno al aula, porque esto era una complicidad absoluta, papá, mamá en casa, y nosotros ahí, entraba alguien ajeno al aula, entonces inmediatamente escondíamos ese cuaderno y poníamos el oficial, el San Martín, el Coyola, todas esas cosas que se enseñan. Nadie sabía ni la directora. Entonces, yo le dedico ese libro y empecé con eso, la responsabilidad que tenemos cuando estamos con crianzas, que nos pasa por al lado, de habilitar los otros cuadernos, ¿no? Porque, de hecho, me pasó con encontrarme con compañeros y compañeras mucho tiempo después, preguntarle qué era lo que hacíamos en el cuaderno, y no nos acordamos mucho, pero sí sabemos que la señorita Dolores nos enseñó que hay otro cuaderno donde escribir. Y eso yo se los quiero regalar a quienes ejercen docencia. Tengo un montón de historias, y ustedes podrían ahora contarme tres horas más de esos otros cuadernos que habilitan, y a mí me parece que eso es adentro de algo tan poderoso como este sistema, donde están los pibes, porque los pibes resulta que están ahí, ¿no? Entonces, cómo adentro de eso habilitamos esos otros cuadernos, y con eso yo quiero cerrar y también plantear algo de los prejuicios, hablando de cuerpos, cuerpas, ¿no? ¿Cómo se imagina que era la señorita Dolores? Porque la señorita Dolores, en los 70, era un ser revolucionario, claramente, en esa época donde aparte le costaba la vida hacer cosas como hacía la señorita Dolores, y la señorita Dolores, no, no era Juana Zurduy, el Che Guevara sin barba, quiero decir, la señorita Dolores era muy bajita, era pecosa, era colorada, tenía anteojos, y era abuela. De hecho, a veces decíamos, ma, sí, decime ma, o decime, soy ma y soy abuela también. Entonces, digo, yo soy lo que soy porque tuve la negra y el bendito, yo también tuve la señorita Dolores, después les voy a contar un montón de más, que me habilitaron en momentos que son complicados, que no podés sola frente a todo esto, que hay que negociar con tu cuerpecito, con este mundo, saber que hay otro cuaderno también habilitado para que estén nuestras historias, para que vayan también todas nuestras posibilidades, nuestros potenciales, y no nos sequen. Eso es lo que les pido, que no nos sequen, que resistamos un montonazo, de todas las maneras, hasta las que no imaginamos, creativamente, para que no nos sequen, no nos sequen, no nos sequen. Les abrazo con todos mis personas. Gracias, Mara. Gracias. Bueno, unos dos minutitos más para hacer un breve cierre y algunos avisos. Para que a veces se me va a hablar de la línea de la conversación. Bueno, la verdad, muy interesante, muy agradecida, porque yo soy realmente compañera, que aprendo cada vez, cada encuentro, y así, la verdad, un orgullo y un agradecimiento enorme, porque, bueno, no es que andaba por razones y vino, sino que vino especialmente a esto también. ¿Sí? Entonces, ¿y qué fue? Hablábamos recién con Oscar, bueno, un esfuerzo compartido entre dos amigos y las organizaciones que estaban, como siempre, unando para hacer cosas. Dijimos, hagámoslo y lo hicimos. Pero ahí va el convite a decirle, así como lo hicimos nosotras, y nosotros con Oscar, con Georgie, lo podrían haber hecho tranquilamente ustedes, cualquiera de ustedes, sea la bandera, el espacio político que habiten. También de eso se trata, de que sepamos qué podemos hacer. Y en ese sentido me quedaba con unas palabras que dijo la compañera, y que, digamos, me hicieron un poco de ruido, ¿no? Dicía, bueno, ¿qué hacemos con la universidad? Estoy huyendo. Sí, la verdad que sí, pero, digo, pensaba en esto, ¿no? Cada quien, y como hablábamos anoche con Susi, y con una necesidad hasta de salud mental, huyamos de los lugares que nos tratan mal y muy mal, pero que alguien se quede para transformarlo también, ¿no? Digo, porque si todos nos vamos de todos los lugares, ¿quién va a quedar para transformar esos lugares? Hoy, muchos, muchas... Muchos y muchas estamos militándolas desde la universidad. Y entonces, nada de eso. Desde esta gestión, como decíamos al principio, desde la Secretaría de Extensión, que estamos organizando esta actividad, sepan que cuentan con la Facultad de Ciencias de Educación para hacer lo que se les ocurre, mientras más, como decía la compañera, revoltoso, impertinente, disidente, mejor. Porque eso es justamente lo que se ha sacado de los espacios de formación. Y la verdad que en estos espacios nos sentimos tan revolucionarias y tan revolucionarios, pero después resulta que nuestras escuelas siguen atestando a maltratos y a utilidades. Nuestras instituciones en general. Y obviamente la universidad no se queda atrás de eso. Pero bueno, sabemos quienes estamos en la tarea de intentar, desde el lugar en el que estemos, cambiar esos vínculos, transformarlos a esos vínculos. Y eso sí, es el caminito más incómodo. Porque digamos también, lo otro, así como está la resistencia, también está diciendo, bueno, hasta acá pude en este lugar, podré en otro. Pero bueno, son hoy nuestras instituciones educativas, espacios para ser transformados desde el momento uno en el que llegamos y nos saludamos, saludémonos, hasta que nos vamos, despidámonos, y no solamente en la escuelita privada, porque por libreto le tenemos que dar la mano a los pibes y a las pibas. Y eso es un gesto amoroso y estamos todos felices. Y claro que sí. Pero digo, a ver, me lo tienen que decir como pauta, digamos, que un gesto amoroso a alguien le va a hacer bien en un ámbito educativo. Entonces, seamos críticos también y críticas de nuestros propios discursos. Y como les digo, hablo desde este lugar donde estamos formando, y todavía formando a futuros docentes, psicólogos, psicólogas también. Y que bueno, animémonos a cuestionar hasta inclusive nuestras propias disciplinas. Y hoy la enseñanza tiene que ver con aprender, creo que más tiene que ver con desaprender. Y las maestras que no somos, nosotras son aquí, como hoy han sido nuestras compañeras, Susi y George. Muchas gracias. Antes de irme, como estábamos diciendo todos, habíamos comprometido la palabra a unos chiquens que van a decir algo cortito. a las nueve en el espectáculo en la ciudad de Neuquén. Salón Blanco de Amut a las nueve en Neuquén. Ahí está la actividad. Escuchemos, por favor, sí. Digo, chicos y chicas. Chicos y chicas, me sigo. Hola, chicos y chicas. Buenas tardes, chicas y chicos. Somos de la Fundación Remar. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es? Somos una ONG que trabaja con niños, mujeres y chicos con problemas de ediciones. La Fundación nuestra es una ONG que no tiene ayuda del Estado ni del Gobierno. Por eso que los chicos estamos difundiendo...